El siguiente programa es traído a ustedes gracias al Instituto de la Visión. El ojo humano es una maravilla de la creación, pero por cuestiones relacionadas a los genes, al momento del desarrollo fetal o al envejecimiento, pueden tener algunas complicaciones que necesitan ser tratadas por un especialista. Este es el caso del entropión, ectoprión, tosis palpebral o la dacriostenosis congénita. ¿Alguna vez escuchaste acerca de estas anomalías? Pues hoy, junto con el Dr. Royero Martins, aprenderemos acerca de estas situaciones médicas y sus posibles tratamientos. Todo esto aquí, en Salud Visual. ¿De repente has tenido la sensación de algo molestando dentro de tu ojo? Es una experiencia muy incómoda y hasta en algunos casos desesperante. Ahora, ¿te imaginas esa sensación cada hora del día, todos los días de la semana? ¡Horrible! ¿No crees? Pues esto es lo que sufren las personas que padecen anomalías en sus párpados. Y es que, aunque muchos no se den cuenta, el párpado tiene una función vital para la vista, le da protección al ojo y además le proporciona humectación. Por esto, cualquier alteración en su posición debe causar una mala protección al ojo, alteración en la superficie ocular y poner en riesgo la capacidad de ver. Es como si a un auto no le funcionan bien los limpiaparabrisas en un día lluvioso o que en vez de limpiar ensucian más el vidrio. Conducir en estas situaciones se vuelve casi imposible. Lo mismo para las personas que tienen problemas con sus párpados. A continuación, el Dr. Royero Martins nos hablará acerca de este tema. Sigue con nosotros aquí en Salud Visual. Hay un grupo de enfermedades que llamamos malposiciones palpebral. Son enfermedades donde la posición del párpado, como el nombre dice, no es correcta. Por ejemplo, si el párpado se voltea hacia adentro, llamamos entropión. Si el párpado se voltea hacia afuera, llamamos ectropión. Cuando un paciente tiene ectropión, la conjuntiva del párpado queda expuesta al medio ambiente. Eso hace que se ponga muy roja, que se vaya poco a poco queratinizando, que es cambiando el tipo de células que tiene y muchas veces incluso puede tapar el punto lagrimal. Si un paciente el párpado se voltea hacia adentro, que es entropión, eso hace que las pestañas estén tocando el ojo, sobre todo la córnea, y eso puede generar infecciones, sensación de cuerpo extraño, ardor, incluso úlceras que pueden llegar a perforarse y hacer que el paciente pierda el ojo. Existen diferentes causas, tanto para el electropión como para el entropión. Lo más común es la edad avanzada. Nosotros tenemos ciertos ligamentos que mantienen el párpado en su posición. Con la edad, esos ligamentos van perdiendo su fuerza y el párpado se vuelve laxo. Entonces eso permite que el párpado se voltee ya sea hacia afuera o hacia adentro. Pero también existen causas como cicatrices que pueden ocasionar ese tipo de problemas. Normalmente lo primero que un paciente percibe cuando padece entropión o ectropión es sensación de cuerpo extraño. Prefere el paciente que siente como arenita en los ojos y también que le lloran mucho los ojos. Sobre todo cuando el paciente tiene entropión es muy molesto porque cuando a uno le cae una pestaña dentro del ojo molesta mucho. Imagínate que tengas todas las pestañas tocando el ojo. Entonces el paciente es cuando más rápido viene a la consulta cuando tiene un entropión que cuando tiene un ectropión. Cuando tiene el ectropión también hay problemas de sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, pero a veces el paciente tarda más en venir a la consulta. Normalmente la valoración de ese tipo de patología es muy rápida, dura 15 minutos en el consultorio. El oftalmólogo tiene que revisar que la superficie ocular del paciente esté íntegra. O sea que tanto la conjuntiva como la córnea no tenga alteraciones, sobre todo la córnea porque como mencioné uno de los principales riesgos en esos pacientes es que formen úlceras y las úlceras se pueden perforar y el paciente puede perder el ojo. Entonces un dato muy importante que tenemos que estar seguro es que la córnea del paciente esté bien. De ahí hacemos pruebas en el párpado para ver qué tan grave es el problema y decidir el tratamiento de ese paciente. Bueno, la blefarotosis o tosis parpebral, que quiere decir párpado caído, está relacionada más con el párpado superior. Cuando un niño nace con un párpado caído y ese párpado obstruye la visión del niño, puede ser que no aprenda a ver correctamente y cuando esté grande, aunque le pongas lentes, no va a mejorar su visión. Entonces el niño tiene una etapa, más o menos hasta los 6, 7 años de edad, que debe de desarrollar bien su visión. En el caso de los adultos, si son casos leves están relacionados más con la estética, pero también hay adultos que tienen los párpados muy caídos y no pueden ver bien. Existen diferentes causas. La más común es la involutiva, que sería por la edad. Entonces nosotros hacemos un procedimiento para levantar los párpados, pero existen enfermedades que también ocasionan que los párpados se puedan caer. La blefarotosis puede ser leve, moderada o severa según la cantidad del párpado que esté caída o bien también la podemos clasificar sobre su origen. Puede ser congénitas, pueden ser involutivas, que es por la edad. Pueden ser por enfermedades que el paciente pueda tener. En la mayoría de los casos, la blefarotosis se trata de manera quirúrgica. Hola. Si tienes estrabismo desde pequeño y piensas que este problema ya no tiene solución porque ahora eres un adulto, nada más lejos de la realidad. La desviación ocular puede operarse a cualquier edad con una alta tasa de éxito. Las pruebas previas oportunas y la práctica quirúrgica adecuada minimizan todos los riesgos. Para conocer más sobre el bienestar de tu visión, quédate aquí en Salud Visual. Todos alguna vez hemos visto a una actriz llorar a voluntad en una película o programa de televisión. Es una habilidad que muchas veces las hacen ganadoras de premios o reconocimientos. Pero, ¿te has preguntado cómo sería que tu ojo llore y llore pero nunca pueda parar? Esto es lo que sufren los bebés que padecen de dacriostenosis congénita. ¿Has escuchado antes sobre esta enfermedad? ¿No? Suena muy extraño, pero es más común de lo que te imaginas. Aunque este problema suele ser más común en niños, también puede darse en adultos mayores como consecuencia de fracturas anteriores en huesos nasales o faciales o por alguna cirugía para la sinusitis que terminó interrumpiendo el conducto nasolagrimal. Veamos lo que el especialista Rogerio Martins nos dice acerca de la dacriostenosis congénita. Aquí, en Salud Visual. Dios hizo todo muy perfecto. En el ojo diseñó glándulas para producir lágrima, pero para drenar esa lágrima necesitamos un medio de drenaje. Así como en la casa tenemos la regadera y la coladera para drenar el agua, en el ojito tenemos la glándula lagrimal que produce lágrima y el sistema de drenaje, que es la vía lagrimal. Si producimos lágrima por la glándula lagrimal, pero no drenamos esa lágrima, esa lágrima se puede acumular en la vía lagrimal y generar infecciones. Muchos niños nacen con esa parte cerrada, con una membrana fibrosa. Entonces, no pueden drenar la lágrima y generan el proceso infeccioso que se llama dacreocistitis congénita. Normalmente, desde que nacen los niños con ese problema, se puede notar la diferencia entre un ojo y otro. También puede tener en los dos ojos, pero es más común que sea nada más en un ojo. La mamá va a percibir que casi todo el tiempo las pestañas permanecen pegadas, que el ojito tiene lagrimeo, está llorando casi todo el tiempo y muchas veces está acompañado de secreción mucoporulenta. También el bebé puede tener la piel irritada por el contacto constante de la lágrima sobre la piel. Bueno, la dacreocistitis o la dacreocistenosis es muy común cuando nacen los bebés. El 5%, 6% pueden tener esa membrana cerrando la comunicación, pero la mayor parte de ellos, el 80-90% se resuelve en el primer año de vida. La dacreocistitis o la dacreocistenosa adquirida se produce normalmente en personas ya grandes de edad. No es una enfermedad muy común en adultos jóvenes. O lo tienen los niños cuando nacen o lo tienen ya de grande. Lo pueden tener adultos jóvenes, pero puede ser por otras causas, como traumatismos, tumores, cosas ajenas a eso. El diagnóstico para la dacreocistitis congénita se hace en el consultorio del oftalmólogo por medio de una exploración. Revisa la vía lagrimal del bebé. Si detecta que el paciente tiene ese problema, ya le va a indicar el tratamiento adecuado para la etapa que esté el paciente. Cuando llegan bebés muy pequeños de menos de 6 meses de edad, es una etapa ideal porque podemos resolver el problema sin un procedimiento invasivo. Normalmente en esa etapa los bebés mejoran mucho con masaje. Nosotros enseñamos a los papás cómo dar los masajes a los bebés y hacer el aseo. Y con esa presión que se hace en una parte que se llama el saco lagrimal, logramos en la mayor parte de los casos abrir esa válvula que está tapada. Ya cuando son pacientes mayores de un año, entre un año y dos años, normalmente hacemos un procedimiento que se llama sondeo o sondaje de vía lagrimal, que consiste en pasar un tubito desde el punto lagrimal por toda la vía lagrimal a llegar hasta la nariz para abrir todas las válvulas que están en el trayecto. Y después de eso, el bebé, los familiares, los papás del bebé, tienen que hacer el masaje para mantener esa válvula abierta. Si no hacen el masaje, se quedan inquietos y se vuelven a cerrar. Ya después de los dos años, normalmente hacemos un procedimiento combinado que es el sondaje más la intubación de la vía lagrimal, que consiste en hacer el mismo sondaje con el tubito de metal. Y después pasamos un tubo de silicón y ese tubo de silicón podemos dejar un par de meses para mantener las válvulas abiertas y entonces quitar el tubo de silicón. Si nada de eso resuelve, o si el bebé ya llegó con cuatro o seis años de edad, o si es un paciente adulto, ya normalmente no resuelven los procedimientos que consisten en destapar la vía lagrimal. Ya pasamos a otro tipo de cirugía, que es construir una vía lagrimal nueva que se llama da crucisorinostomía. Dios nos ha dotado del don de la vista. Este sentido que nos permite la interacción con el mundo que nos rodea. No importa si son negros, azules, verdes o marrón, nuestros ojos son un regalo y una bendición con la cual podemos ver las maravillas que hizo nuestro Creador. Es por eso que la prevención y el cuidado de nuestra visión es muy importante, ya que los ojos son muy sensibles y existen muchos factores que podrían afectarnos. Hoy en día, gracias a los avances médicos, científicos y tecnológicos, es posible tratar estas anomalías como el ectropión, entropión o la dacriostenosis congénita y poder optimizar nuestra salud visual. Por eso, recuerda que ante cualquier síntoma o problema con tus ojos, es importante acudir don de profesionales capacitados en salud ocular, para que te orienten y te ayuden en el tratamiento de cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo tu capacidad de ver. Porque tu salud visual es importante, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!